y les suplicamos por favorcito vamos saliendo victor vamos saliendo señores por favor vamos saliendo victor y el otro chavo vamos saliendo compadre también es el primer participante el de Rostuyo ahorita te lo traigo que paso compadre el caballo compadre vamos saliendo date la vuelta Ender por favor ender ven ender que le ponemos muchachos de renegados que suena la cuchi muchachos pero que suena bonito vámonos se lo vamos a cambiar por el son de los abogados compadre vámonos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la tarima señor Víctor González montando el elegante señoras y señores, he de decirles a modo de noticia que están las mejores manos y las mejores piernas de la tierra caliente participando en este extraordinario concurso de caballos españoles y aztecas. Ustedes, ustedes lo van a ver. Víctor González, Arroyo Grande Guerrero, véngase en el elegante. Participa con dos, allá viene. Le damos la vuelta a mi buen amigo Víctor, hijo de un extraordinario amigo. Llegamos a jugar fútbol juntos. Dios lo llamó a su presencia, pero aquí está su retoño, un chamaco extraordinario. ¡Que suene! ¡Pero que suene bonito! ¡Ranagados! ¡Juan Colorado! ¡Pero que suene. ¡Pero que suene bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Él es Víctor González! ¡Voy dando el elegante rollo grande guerrero! ¡Señoras y señores! ¡Valga memoria sonísima lo que sigue todavía! ¡A nuestros amigos de la prensa, saludos especiales! ¡A él le encargo! ¡Claro que sí! ¡Por favor, compita! ¡Que no digan no! ¡Los encargos sin dinero se olvidan! ¡A mi gente! ¡A mi gente! ¡Gracias, gracias a nuestro amigo de Sira! ¡Del naranjo guerrero! ¡Señor Lito Ortiz! ¡Es un placer saludarte, viejo! ¡Que Dios te bendiga a ti y a tu familia! ¡Y que la reina de la tierra caliente, la Virgen de San Lucas, nos proteja a todos! ¡Aquí estamos, hermano! ¡A mi querido médico! ¡Pero bueno, no toman nada! ¡Pura agua se van a pegar las válvulas! ¡Y si una vieja se fue a mierda! ¡A las raíces de un papayo! ¡Y el sapo muerto de risa! ¡Porque miró a su tocayo! ¡Mamás, que yo estoy lampiño y hasta estaba arviserrado! ¡A la lo que habla! ¡Ah, bueno! ¿Quién sigue en su... ¿Para qué hablé? ¡El patrón me la quemó! ¡Octavio Peralta! ¡Montando el jardinero, véngase! ¡Era nomás! ¡Pero naranjo, michocán, viejo! ¡Ingeniero! ¡Naranjo, michocán! ¡Qué calidad de público tiene, amigo! Llegamos, llegamos juntos a las dos de la tarde Y había gente del Estado de México Allá, y allá está todavía Eso, eso es extraordinario, familia Dios los bendiga a su regreso Los hombres de Iztapan, de Coluca Sacazonapan, de todos los lugares Ándele ¡Que suene! ¡Pero que suene bonito, muchachos! ¡Guan Colorado! ¡Vámonos! Desde el naranjo, michoacán Porque está participando este bonito Un nuevo hotel ¡Valoo! ¡Oh! 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 Me toiletta Me toiletta Me toiletta Me toiletta Me toiletta Y Son Parac Syrian Que Be Todo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Andere 모든 traversas Andere gracias muchachos. Es un placer compartir nuevamente el audio con ustedes. con ustedes, camaradas. extraordinaria la música de renegados completita la vuelta mi buen Víctor para el patas de Aragón compadrito que anda queriendo golpear acá al baterista saludamos hay que disfrutar de la fiesta compa Pepe no hay que pelear compa pata de Aragón claro para que la cuña apriete que suene muchachos colloca de catalán renegados ¡hierro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!